Continuamos con más. El plan estratégico de la SAT para el 2017 prevé masiva fiscalización a diversos sectores, especialmente en la venta de alquiler de inmuebles. La Superintendencia de Administración Tributaria anunció que para el 2017 el plan de recaudación también incluirá la fiscalización a instituciones exentas del pago de impuestos, la compraventa de bienes inmuebles, así como la renta de los mismos. Además, con la modificación al secreto bancario serán fiscalizados los contribuyentes inscritos y no inscritos. Aún sin estimados de los montos que podrían recaudarse, la estrategia significaría un incremento. La SAT presentó los resultados del plan masivo efectuado entre noviembre y diciembre de 2016. Fueron 62.280 fiscalizaciones efectuadas y con ello alcanzaron la recaudación de 484 millones de quetzales. Además, realizaron 238 mil sanciones con las que se obtuvieron ingresos por 562 mil 500 quetzales. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Al sur del lago de Atitlan se encuentra San Lucas Tolimán, en Sololá. Aquí las imágenes que hablan por sí solas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Después de estar muy cerca de las cosechas, es importante mencionar que es obligatorio visitar los hermosos pueblos del lago que forman parte importante de la Ruta del Sabor. En este encuentro, San Lucas Tolimán nos habla del delicioso Sancocho. Hablando de la historia de San Lucas Tolimán, los primeros pobladores que habitaron el municipio fueron de raza Cachiquel y llegaron en el siglo XVI, alrededor del año de 1540, cuando fue fundado. La información más antigua que se tiene del municipio fue la que escribió el primer alcalde, Juan de Estrada, en el año de 1579. Se tiene otras referencias, procede desde el año de 1586, por Francisco Alonso Ponce, mencionando que el municipio era como un pueblecito. Cuando el arzobispo Pedro Cortés Ilarraz visitó Guatemala, en los años de 1768 a 1770, menciona que el municipio pertenecía a la parroquia de Santiago Atitlán. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Gracias por habernos acompañado en esta hora de noticias y por iniciar la semana informándose con Guatevisión. Siga con nuestro canal. Así es, le agradecemos por supuesto el privilegio de su tiempo, pero lo invitamos a que lo invierta bien en la próxima hora porque llega el análisis sin filtro y el tema es importante, todos los rumores que se han generado y que hablan de atentados y de violencia. Vamos a decirlo de manera coloquial, pero con todo respeto para que usted participe en la conversación SF Guatebolas es el hashtag o la etiqueta para que usted se sume a esta conversación. De momento nosotros nos despedimos. Con permiso y que descanse.